Hola, Miquel. Disculpa que sea tan predecible, pero nos gustaría saber noticias sobre Martin Odega. ¿Está disponible? Esperemos que sí, con fortuna. Hoy tenemos otra sesión de entrenamiento, ha estado progresando bien y espero que esté disponible. ¿Podrías hablarnos sobre esos protocolos que tenía sobre conmoción? Sí, no sabíamos cuántos días estaría fuera, depende de ciertas cosas y al final se retrasó más de lo que quisimos, pero tenemos que proteger al jugador. Gabriel Jesús jugó con Brasil, no estuvo presente con el Burnley, estará presente ahora. Bueno, está disponible, jugó 96 minutos en un partido muy competitivo, así que, bueno, tenemos otra sesión, lo mismo. Tuvieron un vuelo largo y tengo que ver la condición en la que cada uno de los jugadores estará para tomar la decisión final antes de alinear. Hubo otro jugador también del que se mencionó y que entrenó, Benjamin White, ¿está? Una vez más, con suerte, si está disponible para entrenar hoy, estará disponible para jugar. Es una incógnita que se va a resolver en las próximas horas. ¿Y Aaron Ramsdale será titular? Nuevamente, sí. ¿Has visto algún tipo de diferencia en la forma en la cual ha encarado Aaron Ramsdale el ser titular? No, yo creo que todos los jugadores están dispuestos para jugar. Todos están emocionados por jugar, siempre están esperando hacerlo. A veces hay decepción el día anterior o unas horas antes del partido, pero todos los jugadores están dispuestos a jugar. Si Ramsey tiene un gran partido, tapa un par de penales, ¿crees que podría volver al once titular el miércoles? Esperemos que con suerte no necesite parar dos penales y tenga un partido increíble. ¿Y Aaron Timber tuvo una lamentable lesión al principio de la temporada? ¿Cómo le va? ¿Cómo se ha integrado en el grupo? Brillante, absolutamente brillante. Si hablas con alguien en ese lugar, todo el mundo se acerca a él, te dirá que es un tipo muy especial. Quedamos muy impresionados cuando lo fichamos. A veces cuando ves al jugador en vivo, en tu entorno, jugando y entrenando, decimos wow, tenemos a un jugador increíble. Ha tenido un gran revés y un momento difícil por el que pasar y ha sido muy especial en la forma en la que ha manejado su situación. Es realmente especial. ¿Crees que podríamos verlo pronto a Aaron Timber? Tal vez en el césped. Bueno, eso espero. Ya ha dado algunas caminatas en el campo. Todavía está un poco lejos de competir. Ha tenido un poco de actividad, pero está en un buen lugar. Está un poco lejos todavía de competir. ¿Ya mandaste tus observaciones sobre los cargos que tuviste por protestar contra el gol de Tony Gordon? Sí, ya lo hicimos. Intentamos dar nuestros puntos de vista y las razones por la que lo hicimos. No hay mucho más que pueda comentar. ¿Cómo has manejado este proceso? Sí, hay un proceso y cuando te piden que des tu observación y que lo expliques, tienes que hacerlo de la manera correcta. Tenemos mecanismos y los procesos para hacerlo. Así que veremos qué pasa. ¿Serás el técnico que ha ganado más partidos en sus 200 partidos? ¿Cómo ha sido esto? Estoy muy orgulloso de alcanzar ese número. Es un club grande. Siempre es difícil. Tienes que ganar muchos partidos y esperemos muchas cosas más positivas. ¿Habrá otros 200 partidos más? O 300. Son los que sean. Lo más importante en nuestro trabajo es el mañana. Es lo único que importa. Bregal, voy a Grenford. Siempre es un lugar difícil para ir. Tienes que tener más suceso que... Bregal siempre es un lugar difícil para ir. ¿Qué ves que los otros no tienen? ¿Por qué crees que a comparación de otros técnicos tienes un récord bastante decente contra Bregal? Bueno, depende de cómo se mire. Porque hace dos años tuvimos un comienzo de campaña muy difícil. Y aprendimos de eso. Es un rival muy duro. Es un lugar muy difícil para estar allí. Te fijas en sus inicios y en el historial de otros clubes que van allí. Lo hacen extremadamente difícil. Muy efectivos. Muy entrenados. Y tienen un gran entrenador. Mañana será un partido muy duro. ¿Verás tal vez temprano el Manchester City de Liverpool? Vemos los partidos, seguro. Porque estamos interesados en la liga. Y siempre queremos estar al tanto de todo. Pero tenemos que centrarnos en nosotros. ¿Qué podrías decir de lo que ha creado Thomas Frank en el Grenford? Con Thomas, con el staff técnico, con el club, para mí son uno de los mejores clubes gestionados ahora mismo en la liga. Los he seguido durante muchos años y las cosas que hacen, la estructura que tienen, los procesos que tienen en marcha, la visión que tienen. Es increíble lo que han hecho con los recursos que tienen. Un gran mérito para ellos, no solo por lograr y llegar a este nivel, sino por la forma en la que se han mantenido con tantos cambios. Y en el entorno que exige esta liga también. Siguiendo con lo de los cargos, Mikkel, ¿habrá algún tipo de impugnación si es que los castigan? No. Se nos ha pedido que demos nuestras observaciones, nuestra opinión y que repasemos todo lo que sucedió ese día. Y eso es todo. Si pudieras retroceder el tiempo, ¿dejarías de decir lo que dijiste sobre el partido contra el Newcastle? Eso no es posible. Es como el partido. Te doy la alineación y luego, si no ganamos, me preguntas, ¿eligirías lo mismo? Es fácil. Me gustaría que pudiéramos hacer eso, detenernos y rebobinar y decir darle la pelota a él en lugar de al otro. Lamentablemente no se puede. Las cosas van rápido. Tienes que hacer eso y de todo se aprende. Eso es seguro. Se está linkeando a Tomiyasu con una posible salida al Bayern Múnich. ¿Hay algún tipo de... ¿Quisieras que se quede? Sí, realmente quiero que se quede. Valoro mucho al jugador. Me gusta mucho. Creo que es querido y respetado por todos aquí en el club. Ahora está teniendo muchos minutos. Está consiguiendo que su disponibilidad esté al nivel que necesitamos para que tenga un impacto en el equipo. Y creo que seguirá estando con nosotros. Hola, Mikel. Hola. Mañana hay un partido bastante complicado entre el Manchester City y Liverpool. ¿Crees que hay una ventaja o desventaja de tener que jugar tan temprano después de un parón internacional? Obviamente, a todos los entrenadores les gustaría jugar el domingo, probablemente mejor que un sábado o un lunes, si es posible. Especialmente los que han tenido muchos compromisos internacionales, volando por todo el mundo y que han jugado hasta dos partidos. Pero bueno, tenemos ciertos compromisos y no tenemos mucho que decir en cuanto al calendario de partidos. y tenemos que adaptarnos a ellos. En términos de Aaron Ramsdale, que jugará mañana. Mucha gente dice que con la Inglaterra en el mes de los Euros, tal vez que iría a mover en janecer. Mucha gente viene diciendo que Aaron Ramsdale podría buscar moverse en el mercado de verano o incluso en invierno para tener un espacio en el lugar de Inglaterra en la Euro 24. ¿Cómo convencer a Aaron de que estará en los planes de la selección nacional, a pesar de que no es titular? Mi trabajo es tratar de ayudar a cada jugador de la mejor manera posible todos los días para ser los mejores. Para darles la mejor oportunidad posible de desarrollar su potencial en su carrera y llegar al más alto nivel posible, sin excepción, en ninguna posición o jugador. Hace poco, Edu fue elegido como el mejor director deportivo. ¿Qué ha hecho por ti? Ya sabemos lo que ha hecho por el Arsenal, pero ¿qué crees que ha hecho por ti? Yo estoy muy agradecido con él, por el club, por la configuración que ahora tenemos y el disfrute de que tenemos trabajando juntos. Creo que se lo merece plenamente, creo que ha sido fundamental en la forma en la que hemos cambiado el reclutamiento en los últimos años y espero que podamos obtener premios en términos de títulos ahora, que también es el siguiente paso. Miquel, la semana pasada, tu ex-club, el Everton, recibió una deducción de 10 puntos. Bueno, yo me siento muy conectado con el club. Es un momento muy difícil que obviamente pone al club en una posición difícil, pero han estado en muchas otras posiciones difíciles y siempre han encontrado la manera de salir. Y si hay una cualidad que creo que describa al club, eso es, creo que eso describe es el coraje, la determinación y la lucha, porque lucharán contra cualquier cosa y les deseo lo mejor. En términos financieros, pero en términos de la deducción de puntos, ¿te ha sorprendido la magnitud del castigo? Bueno, la noticia me tomó por sorpresa y es muy grande. No conozco toda la historia que llega ahí, así que para mí es difícil muy comentar. ¿Crees que últimamente se está poniendo a los técnicos en una posición bastante difícil sobre compartir sus pensamientos sobre los referís? Yo creo que es bueno que nos estemos comunicando. Nosotros queremos mejorar el juego, todos, árbitros, entrenadores, oficiales, dueños, directores deportivos, todos queremos mejorar esto, eso es todo. Para tener un mejor juego tenemos que tener libertad de expresión, respetuosamente, de una manera constructiva, pero tenemos que promover eso. Si no, no mejoras, eso es seguro. Es bueno que hablen frente a los medios de comunicación y expliquen la situación porque aporta claridad. ¿Sabes si conocerás tu castigo antes del Brentford? ¿O no? No lo creo. Yo creo que será después. ¿Tú crees que tienes un deber de hablar y ser honesto, pero ahora que ves que puedas ser sancionado, ¿crees que eso cambie un poco? Yo quiero hablar. Tienes que ser tú mismo. Como líder tienes que ser auténtico. No puedes ser alguien que no eres. Y eso es lo que soy. Cuando estoy aquí en el campo, cuando estoy ahí, y yo quiero pensar que tenemos que hablar para mejorar las cosas. Tenemos reuniones y hablo de una manera muy directa dos días antes de sobre ciertas opiniones que tienen. Y cuando tengo que hablar de mí mismo, seré crítico conmigo mismo. Soy el primero en hacerlo. Quiero ser muy positivo, y eso es lo que la gente espera. Al final tenemos un papel con mucha responsabilidad y tenemos que defender nuestras acciones y nuestra forma de ser también. Hola, Miquel. 200 partidos mañana. ¿Podrías decirnos cuál es tu favorito? El primero. Fue un momento especial porque me dio la posibilidad de convertirme en entrenador del Arsenal. Para mí fue un sueño hecho realidad. Y mirando hacia atrás a ese primer partido, creo que es realmente especial. ¿Estás orgulloso de haber llegado hasta el partido 200? Sí, muy orgulloso. Muy agradecido. Mucha gente ha contribuido de manera positiva a estar aquí con casi cuatro años. Así que un gran agradecimiento a todos ellos porque han sido fundamentales para crecer, para ayudarme en los momentos difíciles, para inspirarme a hacer lo mejor, para darme el apoyo y mucha alegría todos los días para trabajar con ellos. Acercándose a la ventana, obviamente hay comentarios sobre la posible permanencia de Jorginho. ¿Es algo que te gustaría hacer? ¿Extender su contrato? Sabes que no hablo de estas cosas aquí, pero estoy muy contento con Jorji. Creo que todos lo estamos. Y eso contribuye a que el equipo sea mejor. Vamos a ver. ¿Cuándo tomarán una decisión? Bueno, esa es una pregunta para Edu o por alguien más. Por Samborías.